Enhorabuena Moda y belleza Ya estamos listos en el sector de moda y belleza Y hoy aprendemos como aplicar sombras en los ojos Por supuesto, con el mejor de los mejores Jimmy Paila ya está con nosotros, bienvenido Jimmy Hola Alexia, gracias por la presentación Aquí estamos para despejar todas las dudas La música parará, no la superamos todavía Ha marcado, ha marcado, es una marca registrada Y a donde me ven es Pará Pará, Jimmy acabas de llegar de viaje Voy a saludar primero por favor a nuestra modelo Mariana Crespo, pasajera del equipo Esmeralda Que nos presta sus bellos ojos para poder aprender a aplicar las sombras Ahí estás llegando de viaje al Caribe, Jimmy Cuéntenos por favor las nuevas tendencias Todo lo que se viene en cuanto a maquillaje Bueno mira, siguiendo de lo que es mi estilo Es algo más, este, ¿qué te puedo decir? Más light, menos cargado el ojo Como estamos acostumbrados a ver en las diferentes plataformas sociales Lo mío va más en una cuestión de que se vea maquillada Pero a la vez no parezca tanto Entonces... Más resaltar lo lindo, ¿no? Porque muchas veces el maquillaje llega a utilizar tanto Que tapa realmente lo que es la mujer o lo que es la persona Y en vez de ayudarte muchas veces puedes terminar viéndote peor Claro, más que peor viéndote con un maquillaje muy pesado, ¿no? O a veces mucho color en los ojos, unas cejas muy pronunciadas Considero una opinión muy personal que eso es una manera exagerada de resaltar tu rasgo Y al final de cuentas cuando te retiras el maquillaje No te colaboró mucho en tu evento Te das cuenta de que si el maquillaje estaba más bonito Jimmy, para aclarar solamente Nosotros veíamos antes, tal vez ahora alguna gente lo utiliza En las sombras muy marcadas o muy definidas O estos ahumados con tonos azules Fucsia que en algún momento estuvieron en su room Pero como que se dejaron de utilizar con el tiempo, ¿no? Se dejaron de utilizar porque el otro día vi una imagen Donde mostraba una Charlize Theron Con una boca roja, bastante rímel Una piel súper iluminada, súper hidratada Y al lado había un maquillaje ya con estos tonos, ¿no? Que vos acabas de mencionar que era azul, fucsia, tenías hasta amarillo Entonces, si bien se ve más cargado el ojo No se puede apreciar la belleza en sí Tanto en la fotografía como en el video que vos estés participando Mejor, menos es más, como decimos Menos es más Bien, ¿cómo empezamos Jimmy a maquillar un ojo? Una sombra Una sombra, ¿cómo empezamos a hacer la sombra? En esta parte de aquí, obviamente me van a apreciar Este ojo ya está elaborado Aquí Exactamente, y en este otro ojo lo tenemos en blanco Las partes del ojo se dividen en párpado móvil Que es toda esta bolita que tenés acá Lo que se mueve Lo que se mueve Tienes el arco Que es donde va arriba la bolita Y tenés debajo de la ceja que es el arco ciliar Arco ciliar, perfecto El párpado móvil y el arco ciliar vamos a tratar siempre de iluminarlos Y el arco lo vamos a subdividir con una cuenca ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta la forma de la almendra Para poder hacer nuestro ojo ¿Ya? Por eso dicen los ojos almendrados ¿Así? Exactamente Es como, pongámoslo entre comillas Como el párpado ideal para maquillar ¿Ya? Entonces teniendo un ojo encapotado Un ojo triste Vamos a seguir ese parámetro de figura Para poder elaborarlo Inicialmente estoy haciendo de un extremo a otro Dibujando la cuenca Siempre vamos a empezar por la cuenca Independiente del orden de factor No altera el producto Puedes empezar iluminando el arco ciliar Puedes empezar iluminando Bueno, entonces como vos te sientas más cómoda Como te sientas más cómoda Y como querrás que mejor se defina tu sombreado Bien ¿Ya? A continuación lo que voy a hacer es Ya dibujada mi cuenca Lo que voy a hacer es Profundizarla la misma Que va a ir entre el párpado móvil Y este arco que hemos hecho Y vamos a ir empezando De a poquito Y vamos a marcar Cabe destacar Súper suave Cabe destacar que para cada sombra Yo utilizo una brocha distinta Eso podemos aprender otro día, ¿no Jimmy? ¿Qué brocha se utiliza? Porque ves una variedad en el mercado Cuando vas a comprarte una brocha para el polvo Una para el rubor Digamos esas son básicas Pero para las sombras Para las sombras yo utilizo una para cada color Porque así la pigmentación de la sombra No se me va a mezclar con ninguna otra ¿Ya? Y el efecto también es distinto, ¿no? Es distinto Es distinto Es distinto Entonces Mira ahí ya puedes apreciarlo Ya tenés Ya va tomando forma Ya va tomando forma Entonces lo que voy a hacer a continuación Es con una sombra mate Voy a iluminar ahora el párpado móvil Bien Por favor Aquí está Utilizo ahora como si puedes notar Alexia Y la gente en su casa Una esponjita Esto se llama aplicador de sombra Para que le dé Para que selle Y corra mejor La misma sombra Y a continuación Con otra brochita Lo que voy a hacer es Iluminar ya lo que es el arco ciliar ¿No? Entonces Por esta parte de acá vamos a iluminar Ustedes pueden ver acá Bien debajo de la ceja Bien debajo de la ceja Y mezclándolo con la sombra del arco Ahora Jimmy Algunas veces vemos que esta parte que vos decís debajo de la ceja Lleva mucho brillo ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Quiénes? Particularmente no las utilizo ¿Por qué razón? Porque eso te da un efecto en las luces Con las luces Y ahora con las tomas de fotos y videos Te da una perspectiva de que se te Se te hincha Se te ve más Como decimos en esta parte de Santa Cruz Se te ve lo popuda ¿Ya? Entonces ¿Entonces prefieres no utilizarlo? Yo prefiero no utilizarlo Porque así Con el mate lo que hacemos es matar Ese efecto Y que el ojo se vea No tan hinchado Sino se vea más uniforme Bien Más homogéneo Perfecto Ya a continuación Voy a pasar a delinear ¿Ya está? Ya está, mira Súper Ahí está el sombreadito Y lo que voy a hacer ahora es Ahora hay que destacar Que ella tiene unas pestañas preciosas ¿No? Si la estaba viendo No necesita No necesita de pestañas postizas ¡Qué belleza! Es una buena encrespada Hacia abajo Mira Hacia abajo Exacto Bien Recordarles también De que si ustedes quieren Que Jimmy las maquille Para un evento especial Tenemos novias Especialistas en novias Vienen graduaciones Ya aparece en pie de pantalla El contacto Si quieren aprender A maquillarse Porque muchas veces Nosotras queremos tomar unas clases Tenemos cursos ¿No Jimmy? Tenemos cursos Podemos hacerlo en horarios De la persona que quiera aprender Podemos acomodarnos Podemos estar Compartiendo los tips Y dando los pequeños detalles Que hacen Para que resaltes De un maquillaje Y te podas zafar Como podemos decir Claro No te dio tiempo De ir a la peluquería Te lo puedes hacer vos en tu casa Hacia abajo Mira Y de esta forma ayudarte ¿No? A que luzcas siempre impecable Bien Me encanta Ya lo saben Entonces está Jimmy Paiva Con nosotros Aprendimos a aplicar Las sombras en los ojos De manera correcta No sobrecargar el ojo Resaltar siempre La belleza De cada una de nosotras Y por supuesto Gracias a nuestra Pasajera del equipo Esmeralda Mariana Crespo Por restarnos su rostro Por estar esta mañana Con nosotros ¿Cómo aplicar las sombras En los ojos? Fue nuestro tip De moda y belleza Y un último tip Alexia Por favor En esta parte De acá del delineado Abajo Yo siempre lo hago Con sombra Mismo para no Endurecer tu mirada Y que no parezcas Que estés Enojada O brava Entonces siempre utiliza Una sombra Más en polvo No tanto así El delineado En lápiz Ni en líquido Para que no Endurezcas tus facciones Me encanta Gracias Jimmy Por estar con nosotros Gracias a ustedes Y a la producción Por la invitación Y nos vemos En una próxima oportunidad Gracias Gracias Mariana también Ya lo saben Con esto cerramos El sector de moda y belleza Moda y belleza Enhorabuena Enhorabuena